Mare mía de rocío A ti te vengo a pedir A ti te vengo a pedir Mare mía de rocío A ti te vengo a pedir Mare mía de rocío A ti te vengo a pedir A ti te vengo a pedir Salud pa' todos mis amigos Que siempre estés junto a mí Salud pa' todos mis amigos Siempre estés junto a mí Que si no están los amigos Que si no están los amigos Que si no están los amigos Como si le faltara La primavera al camino Mare mía de rocío Mare mía de rocío Mare mía de rocío Gracias.